Está con nosotros, está Arizmendi desde la calle. Hay una información que nos va a servir acerca del reforzamiento del patrullaje en las calles de San Francisco. Adelante, Arizmendi. La antigua. La antigua. Muchísimas gracias. Asimismo, en esta ocasión me encuentro en el cuartel de la Policía Nacional con asiento en San Francisco de Macorís, donde ya las autoridades policiales han anunciado que más de 400 agentes estarán distribuidos en este municipio de San Francisco de Macorís. Los mismos estarán divididos en cuatro frentes divididos por zona con diversos comandantes. Ya gran parte de estos oficiales policiales han sido retirados y colocados en diferentes puntos de esta ciudad con el fin de mantener la tranquilidad en este operativo Navidad Segura en esta pandemia. Y hay que destacar, señores, y es que acá en este cuartel de la Policía Nacional se han empezado a dar cita ya desde tempranas horas muchas personas de las cuales están reclamando que sus familiares, los mismos, fueron apresados en el día, en la noche de ayer por violentar el toque de queda y otras medidas sanitarias. Y repetimos, desde acá, de este cuartel de la Policía Nacional, las autoridades policiales han establecido que más de 400 agentes policiales estarán reguardando este municipio de San Francisco de Macorís con el fin de mantener este operativo de Navidad Segura. Y nosotros, claro que estaremos a la expectativa de todo lo que pueda pasar en el día de hoy con el fin de mantenerlo siempre bien informado. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.